Música Cuando uno está bajando en profundidad y se frena por X o Y motivo que uno ya termina la lista entonces se devuelve uno al día arriba y le pregunta, pero él le dice no, ya te di toda la gente, no tengo a nadie más es válido que uno ponga un frontal o un contacto que uno haya hecho directamente de abajo para desenfrenar la profundidad o que se hace ¿Cómo te llamas tú? Tania, ya sé Tania, esa es una excelente pregunta, miren Ojo El que gana la habilidad para bajar en profundidad literalmente jamás se puede varar no se puede varar pero claro, te vas a varar porque si desarrollara uno fácil la habilidad pues todos serían diamantes entonces cuando te varas la mayoría de la gente tiene la actitud que tú me dices cojo uno de la frontalidad y lo coloco abajo es pago, pago en ese rabo no, no se hace por qué y le voy a explicar por qué porque si tú haces eso le estás diciendo a tu cerebro que tú no eres capaz de ganar la habilidad que tú no fuiste capaz de aprender que tú haces trampa eso es su trampa eso se llama manipulación del plan de ventas y mercadeo del negocio está prohibido en el manual de Amway Amway seguramente no te va a ver y no te dice nada nadie se va a dar cuenta pero tu cerebro sí se da cuenta de hecho Amway lo prohíbe es porque eso no es bueno para ti ¿por qué no es bueno para ti? porque miren, por ejemplo yo llevo 17 años más o menos construyendo yo tengo una frontalidad alucinante ¿por qué? porque todas las personas que yo conozco desde el comienzo del negocio yo las coloco como frontales porque ellos no pueden ir en profundidad porque es manipular el plan de venda y mercadeo de la corporación no se puede hacer y es por una razón porque miren vamos a poner el ejemplo vamos a poner este ejemplo si yo encuentro a Jean Paul y a Karen y los encontré por ahí y yo digo que yo estoy trancado en una profundidad los voy a colocar acá suena bonito porque despunto la pata y empiezo la vida abajo primero, problema le enseño a mi cerebro a que sea cobarde a que no aprenda dos ellos vienen y digamos que tú eres la última en profundidad los pego de aquí si ellos son malos y se mueren no pasa nada pero y si se hacen diamantes y si se hacen esmeraldas y después preguntan y dicen oye José yo porque estoy pegado de una cucha que se llama Tania cuéntame eso ¿cómo lo explico yo? eso más o menos como si tú te das cuenta que tu papá no es tu papá y vas y le dices a tu mamá mamá es más tú no le dices tú la puedes agarrar a chancletazo no sé si me entiendes porque te ha mentido toda la vida o sea imagínate la ira que tú sientes para irle a decir a tu mamá mamá ¿cómo así que él no es mi papá? porque le contaron con pruebas que él no es tu papá entonces eso va a crear un conflicto en el equipo eso va y él de una vez de una vez Jean Paul dice José es mentiroso él es tramposo él me puso donde yo no debía ir porque él ya se volvió un líder y él ha leído el manual de la compañía y él sabe que eso no se podía hacer y yo quedo en bandeja de plata porque si yo llego a tener un inconveniente con Jean Paul en el futuro él puede decirle a la compañía José me puso él hace stacking eso se llama stacking es un delito dentro del negocio y si él le cuenta a la compañía la compañía tiene todo el derecho de sancionarme por eso es jodidísimo el tema o sea la gente dice no yo lo meto ahí no 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 los frontales son tus frontales no pueden ir en la profundidad de nadie es un delito dentro del negocio además por una razón porque si yo los hubiera colocado acá ahora yo tengo unos diamantes en frontalidad pero como los coloqué aquí los perdí como diamantes en la frontalidad y ustedes no se imaginan el dinero que yo dejo de ganar por eso está prohibido porque daña el negocio del otro el tuyo no pero el mío se daña entonces si me habla y me enseña a hacer eso me está dañando mi negocio todas las personas que enseñan a meter personas una debajo de la otra siendo frontales están faltando al manual de la compañía y están dañándole el negocio a su downline porque no es correcto es más o menos porque de ahí se deriva una conducta si Jean Paul y Karen tienen una gran lista y yo les digo vamos a colocar toda esa lista solo en la profundidad eso puede calificar a 10 mil puntos esa pata pero ellos quedan sin frontalidad ¿para quién les sirve? para mí porque yo quedé con una pata calificada pero ellos quedan flacos ellos no ganan plata y en el futuro cuando ellos entiendan más a Anway digamos que les toquen 4 o 5 diamantes de la grupo de ellos les tocó en la profundidad porque yo les dije que colocaran todos sus frontales en la profundidad y aparecen 4 diamantes en la profundidad y ellos después entienden que eso no se podía hacer ¿cómo me ven ellos a mí? como un torombolo me dicen pero ese entrenador es muy torombolo ¿cómo me hace poner todas las personas que yo conocía que iban a llegar a diamantes muchas me las hizo colocar en la profundidad? eso no se puede hacer no sé si me entienden por eso no es por respetar la norma es porque es malo es porque es malo ahora bien cuando tú lo haces él se da cuenta que tú lo haces adivine que empieza a hacer él que no entiende un carajo lo mismo entonces el negocio le cae una vaina que se llama un cáncer vaya cure ese cáncer es una roya en el negocio de hecho nosotros la política que tenemos para que lo tengan clarísimo las personas personas que nosotros encontremos haciendo stacking de esa forma yo mismo los comunico con la compañía mi amor no los hago echar pero los reprenden y les pueden desbaratar el grupo yo mismo si yo me doy cuenta le digo mire tengo un líder que está empezando a hacer esto necesito que me le haga pavo pavo en esas nalgas yo no lo puedo hacer pero ustedes como compañía me lo mandan a reglas y me le hacen el favor para que esto no se torombolié porque esto si tú lo haces me dañas mi grupo porque si tú te calificas haciendo eso mi grupo se va a enterar de que tú lo haces ¿me entiendes? ese es lindo ¿vale? entonces ahora si tú te varas primero le voy a enseñar por qué no tienen por qué vararse digamos que te dan 10 personas en una pequeña lista 10 personas es demasiada ¿por qué los matamos todos? porque tenemos mal aliento ¿o no? porque uno les hace y dice se me acabó la lista cuando a mí la persona me dice se me acabó la lista yo digo tiene mal aliento los está contactando mal tiene que volver a aprender a contactar ¿por qué? porque con 10 personas digamos que te díen 10 personas que trabajan en la galería cargando papas yucas o vendiendo morcilla es una lista fantástica igual ¿por qué? porque tú te haces amigo de un cotero simpático y le preguntas que quién es el dueño del depósito donde él deja la papa y va así o sea que ese sí me entiende o sea que cualquier lista después de que esté hecha por seres humanos es valiosa o sea que si eres simpático para bajar en profundidad en principio no te tienes por que varar no te tienes por que varar pero si te varas la solución no es poner un frontal en la profundidad la solución es ir donde el siguiente y pedirle una lista ir donde el siguiente y pedirle una lista o volver donde la persona sentarse y decirle marica deme otros 4 los mate a todos no pasa nada dígale deme otros 4 pero sacarle la lista otra vez a esa persona y bajar con una persona que te dé tú puedes bajar con una o sea que hay que ganar ¿qué? la habilidad la habilidad no yo no que